Ay mira como se mece tu cintura cuando baila Con los peines en el pelo y la miradita extraña Y al ritmo de la guitarra, el río sueño ya te amaba Ay mira como se mece tu cintura cuando baila Ay mira como se mece tu cintura cuando baila Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali, Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali, Cali De negro pelo, bendita boca, bella Cali Bella Cali Bella Cali De negro pelo, bendita boca, bella Cali Te he visto tu pelo negro, te he visto tus ojos grandes Gitana, gitana mía, que me mando a enamorarme Y me ha preguntado la luna, gitana mía acá donde estaba Yo le dije que a la orilla del río de Agüita Clara Yo le dije que a la orilla del río de Agüita Clara Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali, Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali, cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Cali Cali Mueve la cintura Cali, mueve, mueve Bella Cali, Bella Cali De negro pelo, bendita boca, Bella Cali Bella Cali, Bella Cali de neno pelo, bendita boca, bella Cali. de neno pelo, bendita boca, bella Cali. de neno pelo, bendita boca, bella Cali.